Casas 303, vean la nueva zona segura Vigilen esa, esa, de ahi weon ahi atras vigilen porque no que lado aparece El Pedrito esta bien posicionado porque esta entre medio el árbol nosotros estamos a la vista de todo ahora no los veo no por ahi no hay nada estoy viendo esas piedras yo pero no se ve nada ya vamos bien a la zona que no veo ningun weon ahi esta estan al otro lado por donde las estan disparando ahi esta listo 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 ven para aca no disparenle disparale brian yo lo reyo no po te van a disparar viste fondéate fondéate ahi esta ahi esta hay un franco estas entre los mejores si no puedes ganar ponte la placa luego conchetumare falte seguro culiao ahi esta donde esta weon vean la nueva zona ahi voy a arrochear si somos tres weon como nos va a matar los tres vamos a arremetar a los cerros si no vale esta por atras no si no la vi wey buena que la grabe wey después de lo ultimo me hice como 3 bajas o 2 no? yo tampoco wey el vagina del kisiapo wey mira el pica de axila buena cabro vamos a jugar muy bien muy bien muy estrategico me dice los miembros de tu grupo siguen con vida puedes esperar a que termine para llevártelo hola ah mate a 12 wey mate 5 hermano